Hola, hola mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que a mi minucioso y perfeccionista Virgo le pueda estar yendo súper bien. Vamos a ver entonces cómo están esas energías para el día de hoy y vamos a empezar primero que nada con el mensaje de los ángeles y vamos a ver qué mensajitos hay para ti. Tomamos esta y dice cristal, vamos a ver qué dice cristal para mi querido Virgo, ten fe y esperanza, ¿sabes que eso es lo último que se pierde? Y la fe nunca hay que perderla, porque en el horizonte se presiente algo nuevo y positivo que tú todavía no puedes ver. Oye lo que te dice, ten fe y esperanza porque en el horizonte se presiente algo nuevo y positivo que tú todavía no puedes ver. Ay, 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 vamos a ver de qué se trata. Esto puede ser algo nuevo, alguna relación nueva que puede estar llegando a tu vida. Sin embargo, vamos a ver porque puede ser también alguien del pasado. Vamos a ver a quién, pues, a quién se le puede estar leyendo. Entonces, primero que nada voy a sacar tres cartas para ti porque quiero ver cómo anda tu energía, primero que nada. Y luego las cartas para esa personita. Mira, parece ser que estás trabajando en lo tuyo. Estás como decir, estoy trabajando, estás trabajando por mejorar. Quizás a lo mejor has tenido alguna desaveniencia, alguna decepción, alguna ruptura en tu vida, pero por lo que veo, pareciera ser como carta de corte final, que tú estás haciendo lo tuyo como para mejorar, como para seguir adelante. Mira, mira lo que viene. Esto puede ser un amor nuevo como te lo está diciendo Cristal. ¿Ok? Ahí estoy viendo. Otra carta más. Has estado bastante cansado o cansada de muchas cosas. Y se te ve, ¿cómo decir? Un poco bloqueado o bloqueada. Oye bien lo que te digo, te lo voy a decir de una buena vez. No te voy a regañar, ni te van a regañar. Solamente te van a aconsejar y te están diciendo, suelta ya ese bloqueo que tienes. Tú estás trabajando en lo tuyo. Estás trabajando en lo que lo estás haciendo bien. Sigue adelante con tu vida. Piensa que no es el fin del mundo, que puedes encontrar en el camino alguna otra cosa y a lo mejor hasta mejor. Yo no sé si esto es el pasado que viene o es alguien del futuro. Eso lo vamos a ver ahora más adelante con las cartas para esa personita especial. Si no tienes a nadie en especial, hay muchas probabilidades de que venga para ti una nueva persona o alguien nuevo para ti. Un amor nuevo. Pero tú necesitas primero desbloquearte. Estás muy bloqueado. Te veo cansado, te veo cansada. Y eso lo que hace es que, claro, te bloquea y no deja que puedas ver realmente lo que tienes que ver. A pesar de que estás trabajando en lo tuyo. Te falta todavía. Así que termina de salir de esa cueva donde estás escondiéndote del amor. Sí que te lo digo. Vamos pues entonces ahora a ver qué nos dicen las cartas para ti con respecto a el amor o el desamor. Con respecto a esa personita. A alguien que tengas en tu vida. Vamos a ver qué nos dicen. Se me voltean estas cartas y se están brincando mucho. Vamos a ver pues qué es lo que pasa. ¿Qué te quieren decir las cartas? Mira. ¿Cuál es el corte? Ya el corte, mejor te lo voy a mostrar de una vez. Mira el corte que hay. Alguien con muchísima pasión que puede estar llegando a querer entrar a tu vida. Bien sea una persona nueva como bien sea esa misma persona del pasado. Aquí vuelvo y te digo, viene para ti un amor. Pero ese amor hay que ver qué amor es. Si es un amor del pasado o es un amor del futuro. Aquí Cristal dice que tienes que tener fe y esperanza. Porque en el horizonte se presiente algo nuevo y positivo que tú todavía no puedes ver. ¿Y por qué no lo puedes ver? Porque estás en esta situación. Porque estás en este bloqueo. Porque cerraste, te pusiste una venda en los ojos y no has podido ver y detectar lo que viene para ti. Esto que viene para ti perfectamente puede ser, te lo repito, alguien nuevo pero también alguien del pasado. Vamos a verlo. Vamos a ver más adelante porque estas cartas ya me están hablando de que hay alguien que está llegando a tu vida y que quiere llegar con muchísima fuerza y pasión. Vamos a ver ahora. ¿Tienes a alguien en tu mente? ¿Tienes a alguien en la mira? ¿Tienes a alguien que necesita saber de esa persona? ¿Qué siente y qué piensa de ti o por ti? ¿Qué siente por ti? Mira, está llegando alguien y tengo el presentimiento, mi querido Virgo, o los vientos que soplan, que es una persona nueva la que va a llegar a tu vida. O que estás a punto de tener una relación con alguien nuevo. Pero mientras estés bloqueado o bloqueada, nanay, nanay, no la puedes ver. ¿Qué piensa y qué siente? ¿Qué hay más? Es una decisión súper rápida. Esta persona es conociéndote y queriendo tener algo contigo son dos cosas iguales. Le inspiras muchísimo deseo a esta persona. También te lo digo, ¿no? Es una relación que quizás lo estoy viendo para gente, para alguien que está como entre los 30 o los 35. Y la persona que llega a tu vida o la persona que está alrededor de esa misma edad. Es para una gente, son para personas jóvenes realmente esta lectura aparentemente. ¿Cómo es que se puede dar esta relación? Es que habrá posibilidades de que esto se pueda dar. O esto es nada más como decir, por ahí mariposillas. Claro que se puede dar. Y mira, todo en sí del mundo. Aquí hay una, mira, aquí no hay duda. Déjame decirte. Aquí no hay duda de que esta relación sí que se puede dar. Sí que se puede manifestar. Esta carta, el as de oros, el as de la materialización sí, porque sí, todo sí. Aquí todo es positivamente sí. Así que hay muchas posibilidades. Porque esa fue la pregunta que se hizo. ¿Qué posibilidades hay de que esto se pueda manifestar o se pueda dar? Todas las del mundo. 100% garantizado. Confirmado. Confirmado. Yo diría, confirmado. Pero, todo esto está muy bien. Vamos a ver cuál será el resultado realmente final y verídico. Sí, señor. Mira esto. Y mira este as de bastos, que también significa pasión. Pasión, mucha pasión. Yo podría decir que aquí podría estar perfectamente involucrado los hijos de fuego. Que puede ser que sea que te puedas encontrar o te puedas topar o tengas en tu mente a una persona del signo de Sagitario, de Aries o de Leo. Otra cosa que te quiero decir, cuál será entonces el consejo o la advertencia que te pueda estar dando el tarot, muy independientemente de todo esto. Una conversación que vas a tener tú con esa persona. Una entrevista con esa persona. Vaya, yo me pregunto, yo me preguntaría, ¿podría ser el pasado? El pasado podría ser el pasado, pero veo más tendencia, más tendencia a una persona del futuro. Que tú no estás pudiendo, no estás pudiendo ver porque estás bloqueado, estás cansado de siempre lo mismo, siempre más de lo mismo. Y Virgo, que es tan minucioso y tan perfeccionista. Entonces tú quieres todo perfecto, todo bien hecho. Y si no es así, pues nada. Pero si veo que hay alguien que va a llegar a tu vida con todas las de la ley y te lo puedo prácticamente jurar y prometer, viene una persona para ti. Viene esta persona a tu vida. Mira, mira, mira esto. Cartas de copas. Así que yo diría que no tienes por qué dudarlo. Hay todas las posibilidades de que esta relación se dé. Hay la posibilidad de que, fíjate, dos Aces te salieron, por cierto. La gran posibilidad de que esta persona quiera plantearte, plantearte algo, un negocio, una propuesta. Algo así por el estilo. Vamos a sacar aquí cinco cartas. Mira, y esto es por ley divina. Mira todas las cartas de arcanos mayores que salen. Es por ley divina. Sí, señor. Te veo, te veo a ti tomando decisiones quizás un poquito contundentes y fuertes. Te veo aquí a ti más bien como siendo la persona, la, digamos, quien tome la última palabra vas a ser tú. En definitiva. Si quieres, quieres. Si no quieres, no quieres. Entonces, veo acá que te cuesta un poquito porque estás bloqueado, bloqueada, pero pronto, poco a poco, te vas a ir desbloqueando. Tienes que ir pensando ya en hacer esos desbloqueos si realmente quieres tener a alguien en tu vida. Si de verdad quieres tener a alguien y una persona que viene, pero con todas las de la ley, ¿no? Y mira esto, esto significa fuego también, pasión, ¿no? Alguien que quiere iniciar contigo algo definitivamente fuerte, ¿no? Entonces, pues, yo diría que aquí hay de todo. Si es para el pasado, pues bienvenido sea. Si es para el futuro, pues bienvenido sea. Yo me inclino más hacia el futuro por las cartas que salieron, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser un futuro, también puede ser esa persona del pasado. Pero de que viene, viene algo. Y te hablan y te aconsejan de que antes que nada vas a tener una conversación, una entrevista con alguien. Vamos, pues, a sacar aquí carticas para ver qué signos pueden estar aquí involucrados. Y voy a sacar también unas letras para ver qué letras pueden estar aquí también involucradas acá, ¿no? Las iniciales de alguien o que puedan estar dentro del nombre. Vamos, pues. Vamos a ver aquí. Scorpio. Aries. Fuego. Y Scorpio, a pesar de que es agua, es fuego también. Y Virgo, como tú. Así que vamos a ver entonces, que otra cosa, ver qué letras. Las voy a sacar aquí. No las voy a ver, las voy a ver así. Voy a sacar tres. Mira, la H. Tenemos la B en forma de corazón. Y la A. ¿Ok? La B pequeña. V de, 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 de qué? De, de valor. De vivir. La H y la A. Ok. Entonces, ahí la estoy dejando yo con esa lecturita, mi querido y adorado. Virgo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal. Darle un like y compartir este video. Te quiero mucho. Y desbloquéate. Primero que nada, desbloquéate. Bye, bye. Bye.